Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a explicar cómo usar las etiquetas en OSF. Previamente les había explicado cómo etiquetar recursos, tanto proyectos, componentes, como archivos almacenados en OSF. Ahora vamos a ver cómo usar esas etiquetas. Cada proyecto tiene en la parte lateral derecha una sección que se llama Tags. Esta sección contiene las palabras clave que hemos definido y hemos asignado según el contenido del proyecto, del componente o del archivo. El uso de estas etiquetas es muy sencillo. Simplemente vamos a escoger una de esas palabras que nos interesa y damos clic sobre ella. Yo voy a escoger Metabolomics para ver qué recursos están etiquetados en OSF con la palabra Metabolomics. OSF ha encontrado nueve resultados. El primer resultado es nuestro proyecto, el que nosotros etiquetamos, pero también hay otra serie de proyectos externos a GAT, que no tienen nada que ver con GAT, en otras universidades, en otros escenarios, que también están usando la palabra Metabolomics. Hay una serie de resultados de proyectos. Podemos hacer nuestra búsqueda más fina, combinando etiquetas. Entonces ya usamos Metabolomics, pero en la parte izquierda de sus pantallas encuentran ustedes otra serie de etiquetas, en la parte donde dice Improve Your Search. Vamos a usar, por ejemplo, una combinación de Metabolomics con Natural Products. Simplemente pico en Natural Products y la combinación de Metabolomics con Natural Products me arrojo tres resultados. Es decir, hay tres proyectos usando esas dos etiquetas. El primero es el proyecto GAT, pero también hay otros dos proyectos que están usando esas mismas palabras. Por ejemplo, el segundo proyecto no solamente usa Metabolomics y Natural Products, sino también está usando Omica, Pharmacology y una serie de palabras muy similares a lo que se está usando en GAT. Es probable que este proyecto pueda servir de un recurso de insumo para alguno de los 10 proyectos GAT. Esta es una de las formas de usar las etiquetas, ya sea a través de una búsqueda con una única etiqueta o combinándolas para hacer una búsqueda más específica. También podemos hacerlo desde un archivo. Recuerden que los archivos también pueden ser etiquetados, aquellos que están almacenados directamente en el OSF Storage. Por ejemplo, yo aquí tengo un archivo, un PDF, y ese PDF en la parte lateral izquierda también tiene asignadas unas etiquetas. El ejercicio es exactamente el mismo. Doy clic, por ejemplo, en la etiqueta que se llama Universidad Javeriana, y OSF me va a arrojar todos los resultados en su base de datos que tengan la etiqueta Universidad Javeriana. En este caso está el PDF como primer resultado, pero también el proyecto 10 está etiquetado con Universidad Javeriana, y hay otra serie de recursos etiquetados con Universidad Javeriana. Podemos igualmente combinar aquí etiquetas. Esta es la forma de usar las etiquetas en OSF.